Parece que funciona todo, pero primero cafecito. Bienvenido todo el mundo de nuevo al canal. Hoy vamos a tratar un tema del cual pues tengo bastantes ganas de hablar, todo hay que decirlo. Aunque también hay que decir que creo que no hablo de nada de lo que realmente no tenga ganas, ¿no? Ventajas de no tener que rendir demasiadas cuentas a nadie. La cosa es que llevo muchísimo tiempo detrás de este tema y aunque no lo voy a abarcar en su totalidad, porque la verdad es que es algo que yo creo que se me escapa de las manos. Ahora entenderéis un poquito mejor por qué. Sí que me apetecía hablar de cómo representa la historia y la cultura negra y algunas cuestiones similares dentro de todo lo que es el largometraje de Tiana y el sapo de Disney. Y justamente además ha coincidido con que este es el mes de la historia negra, por lo cual me venía de Perlas como excusa para desarrollarlo muchísimo más y traeros un vídeo con chicha, con sustancia, con la enjundia que se merece. Así que para no alargarme mucho más, si realmente lo que te apetece saber es un poquito cómo Disney ha representado la realidad del pueblo negro, definitivamente este es tu vídeo. Hay una parte que creo que es la que realmente tiene más peso a nivel artístico, que es el movimiento de Harlem, del cual hablaremos posteriormente, porque con lo que me apetece abrir es con algo que puede parecer muy sencillo, que es el tema de la soul food, el tema de la gastronomía dentro de lo que es el concepto del pueblo negro en Estados Unidos. Y sí que puede parecer algo no excesivamente relevante, pero también hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es algo que me he dado cuenta mientras iba analizando algunos detalles, que es verdad que en el tema de la comunidad de habla hispana, o por lo menos dentro de lo que es el concepto español, la comunidad negra, pues bueno, no ha tenido tampoco la repercusión a nivel de movimiento político y social que ha tenido durante décadas en Estados Unidos. Y justamente por eso hay un concepto que es el de la soul food, el de la comida del alma, que está muchísimo más imbricado. De hecho la soul food como tal es lo que se conoce como una especie de gastronomía étnica, como un tipo de cocina mucho más acotado al sur de Estados Unidos, donde era mucho más arraigada la costumbre de la esclavitud del pueblo negro. Evidentemente este tipo de cocina se originó a través de la alimentación que les daban los señores, pues bueno, de las tierras a todos los esclavos que tenían, pues bajo su poder, evidentemente. Y esto que posteriormente ya veremos también que implica, pues bueno, una especie de sensación de comunidad, de unión, de bueno, pues algo mucho más empático a lo mejor que en otros contextos realmente recibe su nombre en los años 60 en pleno auge del movimiento negro a través de un articulista, conocido como Leroy o Leroy, no sé exactamente cuál de las dos sería la pronunciación correcta, que proponía a través de un artículo que sí que se llamaba soul food que la gastronomía fuera, pues eso, uno de los puntos claves para generar la propia identidad del pueblo negro. Esto además hay que verlo también en su contexto, ya que en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos tuvo lugar, pues bueno, esa guerra de secesión conocida por todo el mundo, encabezada en, digamos, el bando de la libertad por Abraham Lincoln y luego todo lo que era la comunidad del sur de Estados Unidos para proteger, vamos a entrecomiarlo mucho, la esclavitud dentro del continente norteamericano. Pero que una vez que fueron libres y la cosa se fue desarrollando un poquito, porque evidentemente no todo se implantó de manera automática, como ya veremos también posteriormente con el tema del compromiso de los tres quintos, que me parece una cosa súper interesante. Como digo, todo esto se entremezcla con un concepto que se dio especialmente entre 1915 y 1930, conocido como la gran migración afroamericana. Esto lo que generó fue que gran parte del pueblo negro, concentrada principalmente en la mitad sur del país, comenzara a emigrar hacia la zona norte y hacia la zona este, donde digamos que, bueno, pues la población mentalmente era un poquito más avanzada y tenían muchas más libertades que las restricciones que tenían en sus lugares de origen. Sin embargo, de estos lugares de origen, pues bueno, siempre se ha guardado un buen recuerdo, siempre se ha guardado esa relación con el pueblo, con el colectivo al que pertenecían, y que por tanto a través de la comida generaban esas sensaciones de comunidad, que además llevó que durante esta época, entre 1915 y 1930, se empezarán a generar los primeros clubes, los primeros cafés, restaurantes, bares, digamos, centros sociales, asociados también al mundo de la gastronomía, regentados por y para el pueblo negro. El caso, como digo, es que este concepto de la soul food venía motivado por las escasas raciones que se les daba de forma individual a cada uno de los esclavos que estaban, pues bueno, cultivando, vamos a poner por ejemplo, algo muy típico, las plantaciones de algodón. ¿Qué sucedía con todo esto? Que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, por lo cual muchos de estos colectivos de negros trabajando de forma, pues bueno, no remunerada, lo que hacían era juntarse y creaban pues grandes barbacoas, grandes frituras, grandes guisos, que con un poquito de caldo, un poco de arroz del otro, un poco de carne, de no sé qué, no sé cuántas, mezclando cosas, les permitía hacer, como digo, grandes comidas con gran aporte calórico, que les permitía llevar a cabo de manera mucho más fluida el día a día de su trabajo. Cosa que por cierto vemos perfectamente representada en la película de Tiana y el sapo cuando su padre, después de un largo día de trabajo, lleva a cabo junto a su hija una gran olla de gumbo que acaban, pues bueno, compartiendo con el resto de la comunidad. Además esto tiene cierta curiosidad ya que el gumbo es un guiso súper popular en la zona del estado de Nueva Orleans. Que el gumbo básicamente es una especie de guiso que se entremezcla un caldo con un arroz, con algún tipo de carne que puede ser pescado, puede ser carne de cerdo, pueden ser gambas, puede ser, en fin, cualquier cosilla. Y la ocra, que es de origen africano. Y además todo esto llegó a Estados Unidos, no, pero bueno, lo que antes era Estados Unidos, de mano del comercio de esclavos, el comercio transatlántico de esclavos, a principios del siglo XVI. De hecho, la realización de este tipo de comidas populares, mucho más masivas, como digo, en el contexto de los esclavos afroamericanos, dentro de lo que son, pues, grandes plantaciones o grandes masificaciones de trabajo no remunerado, repito, en el contexto blanco norteamericano, principalmente del sur, como veis es todo como súper concreto, súper delimitado geográficamente, y de hecho, bueno, ya lo comentaré posteriormente, pero creo que es uno de los hechos que ha hecho, valga la redundancia, que Tiana no tenga tanto recorrido o tanta repercusión como el resto de películas de princesas Disney, pero bueno, esto ya es otra movida, otro tema y otra paja mental. Como decía, este tipo de eventos masivos, mucho más sociales, mucho más cercanos, en cuanto al colectivo de los esclavos negros que había en Estados Unidos, lo que hicieron fue que muchos de los señores, muchos de los capataces, se dieran cuenta de cuáles de ellos tenían unas mayores habilidades en cuanto al tema de la cocina o en cuanto a otras cuestiones, y permitió que algunos de estos esclavos crecieran en esa escala social, vamos a entrecomillarlo mucho, dándoles determinados privilegios, incluso alguna cercanía con, como digo, esas cabezas más visibles del pueblo blanco. Por lo cual, tampoco es extrañar que veamos algunas figuras como el personaje de la madre de Tiana, que tiene mucha más cercanía, aunque evidentemente de esto ya habían pasado más décadas, por lo cual, pues bueno, esa integración del pueblo blanco y el pueblo negro ya estaba mucho más naturalizada. No era una auténtica locura, pero sí que es verdad también que lo vemos en Tiana y el sapo en algunas escenas en concreto, que en los bares de negros, vamos a decirlo así, como es el caso de Kals, pues también hay parte del pueblo blanco que participa de esas acciones, de esas comidas, de esos momentos sociales en torno al pueblo negro, por lo cual, pues bueno, ya había algunas cuestiones que se empezaban a naturalizar relativamente, vamos a dejarlo ahí. Tampoco vamos a venirnos arriba, vamos a decir que cuando Kennedy estaba ya todo fetén. La cosa, como digo, es que hasta el fin de esta guerra civil norteamericana, el pueblo negro, pues había sido esclavizado y a partir de entonces, digamos que ya tenían cierta libertad, pues de movimiento por lo menos, y luego también en cierta medida de la participación ciudadana, civil, política, que fueron adquiriendo poquito a poco con el tiempo. Esto sería una cuestión paulatina que daría lugar a lo que se suele conocer como la autodeterminación cultural, digamos esa búsqueda de una identidad propia, ahora que ya no estaban sujetos a las correas de los que les habían tenido bajo su mando. Y de esta forma, en 1875, apenas una década después de todo este tema de la guerra civil norteamericana, ya había en el Congreso 16 participantes del pueblo afroamericano. Esto me llama mucho la atención porque dentro de lo que es la Convención Constitucional Estadounidense en 1787, a finales del siglo XVIII, con todo lo que es la conformación, como digo, de Estados Unidos como tal, como país, como entidad propia, existía, teniendo en cuenta todavía estos parámetros de la esclavitud, algo que se conoce como el compromiso de los tres quintos. Y es que todo esto venía de un gran debate en el cual se argumentaba una cuestión a favor y en contra de si los esclavos negros debían contabilizar para el cómputo total de votos para elegir congresistas o elegir, pues bueno, digamos representantes políticos. La conclusión a la que se llegó y que estuvo en boga hasta muy poquito antes de la guerra civil norteamericana era que de cada cinco esclavos negros iban a contabilizar tres para, bueno, pues ese cómputo de votos, para esa población total. Cosa que personalmente creo que también va en la línea de todo este tema del cristianismo más clásico, más tradicional, más histórico, vamos a decirlo así, que consideraba que el pueblo negro no tenía alma, por lo cual no contabilizaban, digamos, como seres humanos completos. Y esto en cierta medida, ya no sé si es paranoia mental mía, justifica esa canción que por lo menos en español conocemos como si humano fuera ya, en la cual pues Tiana, el príncipe Navín y Luis, del cual, pues bueno, la verdad es que también podríamos concebir como un personaje negro al 100%, aunque representado a través de un caimán, hablan, cantan y debaten sobre lo que van a hacer una vez que consigan su alma, que consigan recuperar esa entidad de ser humanos. Volviendo a lo que comentábamos antes, evidentemente todo este tema de los 16 afroamericanos en el Congreso de los Estados Unidos tuvo, en fin, un revuelo que flipáis, cucuclán de por medio, discusiones, modificaciones de leyes a favor, en contra, en fin, una auténtica locura. Y de hecho, para el cambio de siglo, ya en esa transición del siglo XIX al siglo XX, se implementaron unas cuestiones que se conocen como las leyes Jim Crow, que, bueno, pues iban en favor del supremacismo blanco, por lo cual, pues bueno, iban en detrimento de todo lo que se había conseguido en esas últimas décadas del siglo XX por parte del pueblo negro. De esta forma también se volvió a imponer el tema de los trabajos no remunerados, por lo menos en algunos sectores en concreto, por lo cual, pues bueno, volvemos a un movimiento social y político que cada vez se va haciendo más activo. No vamos a llegar, evidentemente, a todo lo que son los años 60 en Estados Unidos, de hecho, ni siquiera lo vamos a tratar en este vídeo, pero ya os podéis imaginar un poquito todo lo que se estaba ahí fermentando, lo que estaba empezando a hervir. Evidentemente, las leyes Jim Crow, por supuesto, no hablaban de mandar a negros a la guerra, por lo cual, esto en parte también justifica algo que vemos de manera súper sutil en la película, ya que vemos cómo Tiana tiene una foto pequeñita de su padre junto a lo que es ni más ni menos que una cruz a los servicios distinguidos. Digamos que era una medalla que se creó tras la Primera Guerra Mundial, en 1918, por lo cual vemos cómo cronológicamente está todo ahí bien encasillado, pero que a lo mejor eran servicios que no ameritaban del todo la cruz de honor, que era, pues bueno, ya el top dentro de los reconocimientos militares. Aunque en este caso sí que es verdad que no creo que vaya tan ligado al estatus social por ser negro, ya que no sé si fueron 16 o 25 personas del pueblo afroamericano que recibieron realmente esta medalla de honor. No olvidemos también que todo lo que se estaba viviendo a principios del siglo XX era algo que mucha gente no había vivido de forma directa, sino que realmente era la transmisión de un recuerdo, de unas vivencias desde sus padres o desde sus abuelos. Evidentemente esto no duró demasiado, porque bueno, ya sabéis también que en Estados Unidos los cambios políticos de un bando a otro es algo más o menos constante, es una cosa prácticamente pendular. Y evidentemente, pues bueno, todas estas medidas poquito a poco se fueron relajando, incluso a nivel laboral, ya que todo el tema de la industrialización masiva que estaba sufriendo Estados Unidos en aquella época requería de mucha más mano de obra, que por tanto mucha de ella era del pueblo negro que también se remuneraba, aunque los temas de esclavitud laboral, independientemente de la raza, seguían ahí, eso es algo que había que solucionar con un poquito de paso de tiempo, con cambios políticos, cambios sociales, pero que evidentemente a nivel ideológico todavía arrastraba algunas coletillas y bueno, pues parte de todo esto lo podemos ver en algunos de los comentarios, como es el caso de los hermanos Fener que tenemos en la película, cuando a Tiana le hablan sobre, bueno, pues esa situación que ella tiene para conseguir el restaurante. Pero que finalmente, con el tiempo, nos lleva hasta los felices años 20, esos años 20 que en realidad tuvieron un gran auge creativo, social, político, cultural, en fin, fue una cosa que se juntaron ahí como muchas movidas. Evidentemente esto iba a tener su repercusión dentro de lo que es el desarrollo del pueblo negro y mucho más concretamente, aunque sí que es verdad que ya nos vamos hacia la zona de Nueva York, a lo que se conoce como el Renacimiento de Harlem. Digamos que este vídeo es un poco circular porque este movimiento de Harlem nos retrotrae también a esos años en los que se estaba dando esa gran migración afroamericana desde la zona sur hacia la zona norte y evidentemente si esto había comenzado en 1915, poquito después, en la década de 1920 es cuando va a tener su gran auge, llegando incluso a dar lugar a lo que se conoce como el New Negro Movement, el nuevo movimiento negro. Esto de nuevo nos vuelve a hablar de esa autodeterminación cultural, de esa búsqueda de una identidad propia a través de la gastronomía, de la literatura, de la pintura, de la escultura, de, en fin, de la música, de todo. Aunque posiblemente los dos principales hitos dentro de todo esto serían, por un lado, la música a través del blues y del jazz, cosa que evidentemente vemos perfectamente representada en la película, tanto a través del príncipe Navin, que tiene como una fuerte vinculación con el jazz, como a través de la figura de Luis, que en el momento en el que nos canta la canción de Si Humano Fuera Ya, vemos cómo se refiere, por un lado, a Luis Armstrong, del cual además él mismo recibe su nombre, como por otro lado, al personaje de Sidney Bechet, que fueron, pues bueno, dos grandes trompetistas, dos grandes músicos de principios del siglo XX y que además, pues bueno, también van relacionados con el tema de la música soul, igual que la soul food, la búsqueda del alma para que los negros sean humanos completos, en fin. Ya veis que para mí todo esto acaba siendo una cuestión circular que me parece hilar, súper fino, todo dejarlo súper bonito, súper bien atado. Aunque por otro lado, posiblemente otro de los grandes representantes de, como digo, este nuevo movimiento negro, este movimiento de Harlem, este renacimiento de Harlem, es ni más ni menos que la pintura. Que aunque sí que es verdad que había muchísimos artistas, hay algunas cuestiones estéticas, como las formas circulares para la representación de la iluminación, formas mucho más esquematizadas, colores monócromos, que era algo que se repetía muchísimo más a nivel estético. Y que, evidentemente, vemos representado en Tiana y el sapo cuando se une esa cultura del esfuerzo, esos clubes sociales del movimiento negro, esa gastronomía como una de las búsquedas, como una de las muestras de esa entidad propia, cuando la propia Tiana nos habla de su restaurante. El caso es que, como veis, al final todo tiene su sentido, todo está bien hilado, todo nos habla de lo que es ese desarrollo del pueblo negro a través de pequeños detalles, de pequeñas cuestiones. Me parecía interesante hacer este vídeo porque, realmente, como decía al principio, creo que todo lo que es el tema de habla hispana, concretamente en España, no conocemos tanto estas cuestiones, no conocemos tanto este desarrollo. Y, evidentemente, pues ese desarrollo, esa necesidad de colectivización, ese, bueno, pues ese pensamiento cultural crítico que hay detrás de todo lo que es el pueblo negro, no lo tenemos tan arraigado, no lo conocemos tan a fondo. Y, bueno, pues me parecía interesante que en este mes de la historia negra os trajera una pequeña porción. Ya os comentaba también al principio que posiblemente este hecho, el convertir a Tiana en algo tan real, el darle una ubicación geográfica como es Nueva Orleans, el darle una ubicación cronológica, como son esos años 20, más concretamente en época de Mardi Gras, en fin, creo que convierten a Tiana en la única princesa que, digamos, podríamos concebir dentro de nuestro mundo. Tiene una historia cultural, tiene un trasfondo sobre racismo a través de algunos personajes, nos cuentan la historia del pueblo negro en el último medio siglo, nos cuentan muchas cuestiones también que van ligadas, por ejemplo, al tema del vudú, que también va muy ligada a todo lo que es la cultura del animismo que vendría de África, en fin. Y hace que se diferencie por completo de muchísimas de las otras princesas Disney que tenemos hasta la fecha. Que sí, que yo soy el primero que habla y que intenta contextualizar, que intenta darle un sentido real, una ubicación cronológica, histórica a todo lo que son las películas Disney. De hecho, os dejaré por aquí arriba, bueno, pues esas referencias que hablé en su momento de Frozen y de La Bella y la Bestia. Pero Tiana realmente nos lo da en nuestra puñetera cara, nos dice que esto es Nueva Orleans, nos dice que hablan de jazz, nos dice que hablan de soul, que hablan de vudú, que hablan de cómo era el pueblo negro en esos años 20 en Estados Unidos. Por lo cual, este vídeo yo me lo he gozado como un enano, tendría 70.000 cosas más de las que hablar y de hecho, tengo por aquí este libro amarillo que veis, que es el libro de arte conceptual, que para hablar de arquitectura, de vestuario, de esa relación visual, como digo, con el tema del animismo. Si os gusta el tema, os lo recomiendo porque me parece una auténtica chulada. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si, bueno, cualquier cosita me la dejáis abajo en la caja de comentarios, me gustaría saber qué opinión tenéis sobre el tema, sobre este tipo de vídeos, si tenéis ideas, sugerencias para futuros vídeos, para futuros temas que os gustaría que tratase. Os dejaré también por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales por si os apetece seguir charlando por Facebook. Ah no, que Facebook ya no lo pongo, si ya no lo uso. En fin, que por si os apetece seguir charlando por Twitter, por Instagram o por donde podáis. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí, os podéis suscribir directamente al canal que es totalmente gratis. O si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Y eso es todo por hoy, así que como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.